Ella, en sus piedras de moler, que es una de las herramientas más preciadas de las que nos cuentan, cuando decimos las piedras hablan, las piedras de verdad hablan. Las piedras en sus rendijas, como decimos, guardan restos de alimentos que estamos hoy día estudiando aquí en el Museo Alabado y nos cuentan qué se molió, qué se transformó en esa piedra. Yo me imagino que esta mujer, primero, haría una pasta de maní para transformarlo, comerlo, porque el consumo de maní, para moler el maní se le haga más fácil que a ella le ponía sal, porque la sal, en su aspecto duro, le ayuda a moler el sal. Moler maíz, mira cómo se transforma en pasta ya. Está quedando en la agroalimentad ahorita, porque acá, cuando la piedra estaba embarrada de maíz, ella empezó a moler maíz. Está en la agroalimentad, el maíz permite ser molido. Y en ese momento, ella lo había probado. Maíz con maní, un sal, sabe muy rico. Yo creo que ahí nací la salpuleta. Ahora ella mezcló achiote, maní y maíz. Y esto es un superalimento, lo seguimos haciendo. De pronto un día, encontré Chiyangua y dijo, el aroma está rico, porque no era muy usado para su alimentación. Me enriqueció con Chiyangua. ¿Qué es esa hierba? Esta no es Chiyangua, perdón, un tallito de ciudad lo puse para representarlo. Entonces ahí tienes la innovación de mano de la mujer, de la mano de la creadora, de la agricultora, que transfiere el legado a través de la semilla y la identidad alrededor del pueblo. Muchas gracias.